hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno gente vengo a traerles una serie de vídeos que sé que les va a gustar muchísimo y vamos a arrancar hoy con uno especial que creo que ustedes ya han visto por muchísimos lados así que no quiero hoy entrar a explicar mucho a fondo porque creo que usted ya lo pudieron ver en otros canales así que mi gente simplemente quiero hoy presentarles como vieron en el título en la descripción de este vídeo cuál es de los dos juegos de axe infinity el más rentable en este momento para jugar pero bueno antes de eso quiero invitarlos a que dejen un like se suscriban al canal recuerden que estamos sorteando un pase vía y pinos queda uno para todos los seguidores tanto del canal como del disco siguiente estamos muy activos muy presentes trabajamos y ojo esto es muy muy importante lo que estamos haciendo aquí en el canal de disco se acabaron de entregar 10 becas para pixel 10 becas para pixel se acabaron de entregarse que se están entregando o más bien se entregaron 20 mil berries en dos premios de 2 de 2 tandas de 10 mil berries cada uno y también por supuesto estamos sorteando dos pases vía y pillas sorteamos uno vamos a sortear el otro este viernes que está y como lo escucharon bien se dieron 10 becas pixel así que si ustedes quieren participar de todo esto vengan acá al disco un hacen participen estén activos y así podemos seguir creciendo y ayudándonos entre nosotros bueno mente y vayámonos a lo que nos importa realmente este vídeo señores es más rentable jugar axie infinity classic o axie infinity origins bueno gente primero que todo hay que entrar a mirar un dato importante voy a entregarles o más bien voy a darles como las los elementos las características los lo que se analiza dentro de los ambos tipos de juego y ya al final les doy mi opinión ustedes saquen la propia de ustedes listo primero que todo hay que ver que axie origins que en este caso es este que está acá axie origins en el mejor de sus puntos de juego de una temporada la temporada pasada alcanzó los casi cincuenta mil a cincuenta y cinco mil jugadores si en pleno apogeo de su temporada casi siempre las temporadas de axie origin tienen máximos jugadores listo pero señores el juego de axie classic desde que se lanzó nuevamente o se relanzó a pesar de que no entrega ese lp que eso es un punto que veremos más adelante alcanzó la friolera de 100 mil jugadores 100 mil jugadores esto nos tiene que dar mucho que decir porque y aquí es donde vamos a entrar a analizar bueno gente primero que todo resulta que axie origins tiene bastantes cosas para poder jugar que nos ahorramos en axie classic si axie origin necesitamos lo que son las runas para poder avanzar en dentro de los puestos y las runas cada vez más complicadas solo o cada vez más avanzadas que son costosas hay que comprarlas a través del market los amuletos en fin es un montón de cosas entonces esto aquí pues lo analizamos de esta manera y nos damos de cuenta que hay que invertirle dinero a estas skill para estas skin perdón para poder avanzar por el contrario axie classic no tenemos que comprar absolutamente nada adicional es solamente con lo que vienen los axis aquí listo esa como primera medida segunda medida vamos a mirar el tema de la rentabilidad es decir lo que se genera dentro del juego bueno resulta que axie origin señores para que ustedes puedan ganar para que nosotros podamos ganar tenemos que jugarlo muchísimo en las temporadas es decir gastar jugar casi 40 días 45 días que lo que está durando una temporada y para poder avanzar en los puestos tenemos que invertir alrededor de unos 35 dólares en axis más o menos porque cuando ustedes van a ver los top top de axie origins por lo general ellos no utilizan el mismo equipo desde que arranca la temporada hasta que finaliza los van rotando porque cada etapa de la temporada marca cierto meta para poder estar en los mejores puestos así que tienen que invertir en axis listo este es el primer paso lo segundo es por supuesto lo que nombramos anteriormente invertir en runas en fin todo ese tipo de cosas pero también adicional a eso la recompensa que se genera por todo esto puede ser demasiado demasiado baja si por ejemplo quedamos en los puestos más de 100 y realmente lo que se va a ganar no compensa la inversión que se hace fuera de eso después las runas y los amuletos pues quedan obsesión no van a servir para poder reutilizar las listo así que vemos aquí que es un riesgo grande ya que así sea que se ganen no lo sé 50 dólares 40 dólares digámoslo significa que en más o menos 45 días se van a estar ganando un dólar por día de invertirle una o dos horas de trabajo a esto sí cosa que por ejemplo si vamos a juegos como pixel como roger coin como albion como warcraft vamos a ver que invertirle dos horas significa mejor recompensa por ejemplo que estar aquí y arriesgarse de pronto bloquear en esos puestos así que haciendo la comparación nuevamente con axi classic pues vemos que compramos unos axis si bien se pueden también rotar lógicamente pues vamos a ver que tenemos una ventaja y es que tal vez no vamos a ganar el lslp que técnicamente ya no sirve para nada el axs si lo podemos ganar en puestos altos pero también estamos ganando los famosos puntos de experiencia y aquí es donde esto se pone interesante porque los puntos de experiencia fíjese en la camp nos van a dar 1800 por cada axi y esos puntos de experiencia nos van a permitir incrementar cualquiera así por muy simple que sea a un nivel top de puntos de experiencia ahora esto que nos va a permitir que por ejemplo si yo voy acá la página principal y vamos a colocar de 25 a 30 si vamos a filtrar eso vamos a ver que encontramos axis que no son tan poco con unas partes místicas ni nada por el estilo pero fíjese en este que están 25 de nivel vale 240 dólares si es decir que son axis que si bien no tienen características muy muy especiales en sus partes simplemente lo que hicieron sus dueños fue subirlos de nivel fíjese en este 25 está en 550 dólares si esto es muy muy importante tenerlo en cuenta si y ya por supuesto si vemos axis de ben nivel 29 vamos a ver los que están en más de mil dólares así que en este momento lo más rentable sería subir axis de nivel y como se hace bien los axis también se pueden subir de nivel jugándole en origins obviamente pero por supuesto la gente sabe que aquí le puede sacar mucho más provecho porque este es un juego que relativamente tiene unas particularidades que nos ahorran tiempo también dinero en comparación con acción origen y por supuesto les voy a mostrar las más básicas de todo por ejemplo aquí yo tengo un equipo que es un equipo refleja para los que conocen este equipo los que ya son viejos en la infiniti si saben que este equipo es un dolor de cabeza en más que todo en clásica y por qué digo que es un dolor de cabeza por ejemplo vamos a mirar este equipo refleja acá este es nivel 2 yo no lo he subido si fíjense en que las cartas de origen pues bueno tiene unas cartas que son buenas pero la verdad no se compensa lo que es por ejemplo el reflect el reflect aquí no tiene la misma potencia ni la misma características a buenas que tienen clase que le van a permitir subir rápido de nivel por ejemplo si voy a classic fíjense en aquí que tiene las tan famosas cartas que por ejemplo aquí refleja el 40 por ciento del daño a melec si tiene 80 de escudo y aquí refleja el 50 por ciento del daño en rango estas cartas fueron muy muy controvertidas en lo que fue así clásica antes de que saliera origin porque pedían de nerfear las muchísimo es porque este axi en general genera muchísimo daño sin necesidad de tener que atacar fuera de eso gana uno energía si el equipo si uno de los axis contrarios al que ataca tiene algún buff en especial así que fíjense en esto vamos a hacer algo rápido entonces por ejemplo el axi más cercano al que yo tengo es este que está acá están 8 dólares en nivel 9 sí y entonces fíjense en que por ejemplo cuanto mayor nivel va subiendo si mayor es el costo que va adquiriendo por ejemplo entonces cuál es la idea mía la idea mía estos axis que están acá subirlos bastante de nivel y así venderlos listo entonces conclusión gente para hacer no hacerlo tan largo porque ya creo que el tema de los cofres de eso lo pueden ir a mirar en otros canales arra rojan en efetero ellos todos tienen la explicación de esto yo no voy a entrar a profundizar ahí pero la conclusión mía es la siguiente que es más rentable jugar axi classic o axi origin para mí axi classic en el tema de subir de nivel cuánto tiempo tarda en subir de nivel bueno eso ya depende de cada quien cuánto lo quiera jugar pero en el caso mío por ejemplo la idea es subirlo en un mes ahora en el disco hemos estado haciendo el tema de lo que son las becas de axi así que vamos a entregar una serie de becas y por supuesto la idea es que cuanto más suban de nivel el axi que se les vaya a entregar o los axis que se les vaya a entregar pues la idea es que de ahí revisemos en cuánto se logra vender y partamos una buena parte para ambos y cuál es la idea cuál es la idea para los que están viendo este vídeo quieren participar en las becas el nivel mínimo es de 25 nivel mínimo de 25 para 30 listo menos de eso no vale la pena si por ejemplo si yo coloco aquí nivel 20 a nivel 21 pues fíjense en que si bien los axis están a 35 dólares la verdad no valdría la pena no valdría la pena hacer este tipo de venta si honestamente 35 dólares no valdría la pena así que para los que están interesados en las becas de axi ya saben nivel 25 a nivel 30 listo y bueno mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo espero que les haya gustado les haya quedado claro el tema de axi origin de axi classic también haya despejado algunas dudas que es más rentable o que no yo solamente les estoy compartiendo lo que a mi juicio me parece mucho más rentable en este caso es jugar axi classic subirlos de nivel y venderlos en muy buen precio listo nos vemos el próximo vídeo y chao chao